Tú, y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas Tú, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así Si en el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero tú, y no se ha piado de mí Si para y no, si para y no, y se ha piado de mí Si para y no, y se ha piado de mí Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo adentro Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas Uhhhh Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba No fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha guiado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha guiado de mí Se ha guiado de mí Gracias, gracias Bueno, sí, como no, así comenzamos La noche de karaoke Esta noche aquí en la hacienda Su casa del karaoke El mejor karaoke del norte de Sacramento Del norte de California Bueno, sí, aquí tengo unos participantes En la lista Aquí tenemos al duplicador ya presente También tenemos a Luis Si alguien más de ustedes quiere y desea cantar Por favor, venganse a anotar aquí en la lista Yo les estaré llamando Cuando les soque También tenemos una extensa lista de canciones Donde usted puede buscar su canción Y si no la encuentra Usted nada más pídame la Y yo hago todo lo posible por punir Ok, now he was close Tried to domesticate you But you